¡Suscríbete al canal! El honor es mío porque se lo dije atrás de cámaras, la gente que entiende el melodrama y que conoce el género tiene que saber quién es este señor Álvaro Cueva porque yo desde que llegué a este país, a esta ciudad, me impresionaba mucho que yo me fijaba qué escribías tú y yo decía, sí funciona, sí me gusta, solo porque lo decías tú. Con eso les hablo de la importancia que tiene este señor en esta industria. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, tardamos pero nos encontramos. Nos encontramos. Porque si por algo acepté, créemelo, es que aquí hay magia. El maleficio es magia. Y quiero preguntarte, ¿qué representa para alguien con tu trayectoria? Porque, ojo, tú has hecho todo. Gracias a Dios. Y acá estás en el maleficio. Te voy a contar una anécdota. Hace ya varios años atrás, escuché que se iba a hacer el maleficio. Y lo pedí tanto y lo decreté. ¿Sí lo pediste? Y hace dos años me invitaron a hacer el casting. Y yo dije, Dios mío, por favor, que este personaje sea para mí de verdad. Sería un sueño. Porque había venido haciendo muchos personajes entrañables, pero el maleficio es el proyecto. Donde todos quisiéramos estar. Primero, por lo que representa. Se hizo hace 40 años. Fue un fenómeno en su tiempo. Es un melodrama. Es una historia de amor, pero con misterio. Algo que casi no se toca en las novelas. Y yo quería ser Beatriz. Y ahora vuelven a abrir el casting y yo fui encomendándome a todos mis santos y dije, por favor. Y me quedé con el personaje. ¡Qué maravilla! Ojo, estás haciendo a Beatriz cuando tienes enfrente a la Beatriz original. A la Beatriz original. Y te quiero contar algo porque para mí de verdad es un placer trabajar con la señora. Y hemos tenido escenas tan lindas como esta que te voy a contar que la van a ver en la pantalla. Cuando ella conoce. Ella es mi tía en la historia. Pero cuando ella conoce a mí, Enrique de Martí, ¿no? No al de ella. Ella dice, yo en mi juventud tuve uno como tú. Y hace alusión al señor don Ernesto Alonso que fue el primer maleficio. En esa escena a todos se nos enchinó la piel así de, ¡ay qué lindo lo que acaba de decir! ¿Estás de acuerdo? Porque la primera Beatriz se está refiriendo a que ella tuvo un nombre igualdito en su juventud. Y es muy lindo. Muy lindo. Es, insisto, mágico. Sí. Porque es como un paso de esta seta. Sí, sí. Es un gran clásico. Sí. Es algo que queda para la historia de la televisión. Y es una enorme responsabilidad, Álvaro, porque de verdad todos estamos tan deseosos y con tanto ánimo y con tantas ganas de hacerlo todo con mucho respeto por la primera versión. Por lo que representa para el género de la telenovela. Para que vean que nosotros también sabemos hacer misterio. Nosotros también sabemos hacer horror. Y se ha vuelto una delicia. Para mí como actriz estoy muy agradecida con el señor José Alberto Castro. Estoy muy agradecida con Televisa. Y deseando que alguien como tú y todo el público maravilloso que te sigue nos den la oportunidad de verla, que entre a sus hogares y que decidan si se quieren con nosotros o no. Marlene, quiero pederte, por último, que mirando la cámara invites a tus fans, que invites a la gente de las estrellas a que no se pierda esto, por favor. A toda la gente maravillosa, con todo mi corazón, los invito este lunes 13 de noviembre a las 9.30 de la noche por las estrellas a que no se pierdan esta gran historia de amor. Porque solo hay algo que puede romper el maleficio. Y eso es el amor. Mi vida santa. Ay, gracias. Vas a triunfar. Gracias. Que Dios te bendiga, mi amor. A ti también. Gracias. Gracias. Dame la patadita de la buena suerte. Te doy un beso de la buena suerte. Por favor, pero primero el beso, aunque sea un empujoncito. Te doy una patadita, eso. ¡Ea! ¡Ea! Mi vida santa. Gracias, mi amor. Gracias. Un privilegio. ¿Qué piensas de todo lo que estamos presentando? No es fantástico. Hashtag el maleficio. Hashtag el maleficio. Ya va a comenzar la gran presentación a prensa. Y es, bueno, estimado. Señorón, ¿cómo estás? El más feliz de estar contigo. El más feliz de estar contigo. Yo estoy feliz igual. ¿Cómo estás? Por favor, siéntate. Qué milagro. Fernando, no puedo creer que estemos juntos una vez más. Una vez más. Celebrando la vida. Celebrando esto que estás haciendo con tu carrera, que es prodigioso. Lo que nos gusta hacer. Exacto. Pero además, con el maleficio. ¿Alguna vez te imaginaste, soñaste con estar en el maleficio? Pues mira, yo siempre sueño. Tú lo sabes. Tú me conoces. Me has visto. Siempre estoy soñando. Siempre estoy tratando de pensar que viene algo mejor. Y mira, Dios, la vida. Aquí me puso. Vamos a establecer la situación. ¿Qué diferencias hay entre aquel maleficio que algunas personas recordamos, no todas, porque hay mucho joven ahora, y este maleficio 2023-2024? Mira, básicamente te diría que este Enrique de Martino no lo conoces. ¿Te podría decir que es un hombre bueno? Fíjate lo que te voy a decir. Es un hombre verdaderamente bueno. Y creo que nos va a dejar a todos el saber que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, ya estoy harto de esta vida, lo mal que me va, haría lo que fuera por cambiarlo. Te voy a hacer la gran pregunta. ¿Qué tan grande? ¿Qué crees que te diría Don Ernesto Alonso al verte interpretando a Enrique de Martino? Mira, la verdad es que tú sabes que yo le tengo un respeto, lo he dicho. Para mí el hacer un papel icónico de él es una fortuna, es algo que la vida me puso enfrente. Espero que su luz, su energía esté aquí. ¿Y qué me diría? No sé. Creo que me diría, échale muchas ganas y hazlo bien. No me defraudes. Yo creo que él se sentiría muy orgulloso de ti. Dios quiera que así sea. Creo que sería el primero en venir corriendo, hacerte una actuación especial o algo, porque estás creando algo muy especial en un momento histórico donde se necesita. Yo no creo que haya sido una casualidad que justo hoy el maleficio esté regresando cuando podrían regresar a otras historias. Mira, yo quisiera decir que la gran arma de Dios, ya te lo voy a decir, es Enrique de Martín. Sácale. ¿Cómo ves eso? ¡Gernardo! ¡Claro! Oye, quiero que me digas específicamente, porque todos estamos muy emocionados, pero ¿por qué decidiste decirle que sí a este proyecto? Mira, hay muchos factores. Tú sabes que yo soy una gente que admiro los clásicos, que admiro el melodrama como tal. Pero que también cuida mucho, ¿eh? Sí, bueno, obvio. Eso es obvio. Cuido mucho a mi público. Le tengo un gran respeto. Creo que así debemos trabajar los actores, con un gran respeto y con una gran entrega. Pero regresando a tu pregunta, bueno, el que de momento tengas enfrente un clásico, pero que ese clásico esté abordado con todos los elementos, como lo dijimos, con un respeto, con un cariño, con una dedicación, con una admiración, es importante que suceda. Y esa es la producción de José Alberto Castro. José Alberto está haciendo un trabajo muy especial. Yo cuando llegué aquí no podía creer lo que estaba viendo, nada más con la presentación, la prensa. Imagínate la telenovela. ¿Qué vamos a ver en la telenovela? En verdad, a todos mis amigos que están atrás de ese lente, les quiero decir que hay un esfuerzo verdaderamente gigante que ha hecho todos estos técnicos mexicanos que tenemos en todos los sentidos. Hablemos de todos los departamentos. Que de verdad han tenido una emoción, una entrega para hacer este maleficio, que creo que con eso estamos benditos. Ahora, quiero agregar una cosa más. Este maleficio nació con una bendición. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque yo creo que ya mucha de la gente lo sabe. Debíamos haber estado en Israel grabando el segundo día que empezó este conflicto tan terrible. Y por cuestiones de logística y de la vida y de Dios, se canceló ese viaje por unos días y afortunadamente no estuvimos ahí. No. Sí. Así que creo que bueno, esa fue la primer bendición que este maleficio nos deja a todos. Fernando Columna, lo que me estás diciendo es impresionante. Impresionante. Aquí pasan cosas. Sí, claro que pasan. Dímelo a mí. Por último, nada más despídete de la gente, las estrellas de tus fans, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por todo este tiempo, por todo este cariño, por estar siempre conmigo, por estar en este apoyo. Y creo que estoy seguro, no creo, que no les vamos a fallar. Este es un producto que se ha hecho para ustedes, por ustedes y que espero que llene todas sus expectativas. Fernando Columna. Y a ti, Álvaro, es un placer. Sabes que nos hemos visto en varias etapas de la vida y creo que siempre nos hemos encontrado en proyectos que no sabemos cuál es el resultado, pero que sabemos que están muy bien muchos. Así es mi querido Fernando. Triunfa. Amigo, me da mucho gusto verte. Además. Gracias a todos. Pásenla bien. Ah, mira, mira, no, 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 no. ¿Sí, sí, cómo no? Así. No quería, no quería perderme esta entrevista con ustedes. Qué bueno que no dije, qué bueno que no dije. No, el productor tirano. Qué trabajo este señor, qué trabajo. Te lo he dicho, lo quiero decir delante de cámara, estoy muy agradecido contigo con el gran trabajo. Sé que no duermes y me gustaría que la gente lo supiera. De verdad, señor, no duerme. Si yo duermo poco, él no duerme. Y de verdad, te agradezco la entrega, te agradezco la dedicación y el gran amor con el que tratas al público, que es el mismo que le tengo yo. No, créeme que para mí ha sido siempre un placer, bueno, hacer mi trabajo, tener esta oportunidad de repetir contigo, este, trabajar juntos nuevamente para mí es un gran placer. Es un gran compañero, es un muy buen compañero de trabajo, una gente con mucha entrega, con mucha disciplina y eso se agradece. Y pues aquí estamos, ahora sí que allá, a minutos de que conozcan todo lo que va a pasar. Pásale al sillón, por favor. Fernando, te dejo con la prensa porque esto viene con muchas bendiciones.